Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, quien presidió el Tedeum el pasado sábado en honor a Duarte, criticó a los políticos que no tienen vocación para servirle al país, como lo hizo el fundador de la Nación Dominicana. Quien se sienta llamado a ejercer ese arte y esa ciencia tan difícil, pero tan útil que es la política, que se prepare bien para ejercerla con transparencia y sirviendo siempre a la búsqueda del bien común. Duarte tenía muy claro desde muy joven lo que significaba la política, por eso el mismo va a decir, la política después de la filosofía es el arte de la ciencia más noble que pueda haber. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.